Cuando juega el Real Madrid, amigo mío, es un gusto caminar al Bernabéu y jugar con un balón en la Gran Vía y beber una cerveza o un Jerez. Tu fútbol es de Acasajo, Postiné, la victoria hay que ir a celebrar, pues la gracia de un gol de Luka Modric hay que gritarla por la calle de Alcalá. Madrid, el Real Madrid, equipo ganador de Champions League. Tu fama es mundial y tu gloria es super internacional. Madrid, el Real Madrid, en México se piensa mucho en ti. Al recordar las chilenas de Hugo Sánchez y a la quinta del buitre y los centros de Sanchis. Y los goles de Zidane y de Ronaldo, pues tú ya vas ganando cuando juega el Real Madrid. ¡Ey! ¡Esa! ¡Dale! Madrid, el Real Madrid, equipo ganador de Champions League. Tu fama es mundial y tu gloria es super internacional. Madrid, el Real Madrid, en México se piensa mucho en ti. Al recordar las chilenas de Hugo Sánchez y a la quinta del buitre y los centros de Sanchis. Y los goles de Zidane y de Ronaldo, pues tú ya vas ganando cuando juega el Real Madrid. ¡Eso! ¡Venomás! ¡Bienvenidos, amas y caballeros, para todos los aficionados y melómanos que viven la intensidad de la música y del deporte! Estamos una vez más aquí en Bohemia Deportiva con mi querido Abel Canán. Mi queridísimo maestro, don Eric Ventura, de apellido de ProSapia Enorme en la Comunicación Deportiva. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Listos para platicar del club más antiguo y más importante, hasta donde sé! Sí, señor. Del planeta. Sí, totalmente. Y para eso tenemos unos invitados súper especiales. Pero súper especiales. Uno madridista de corazón y también de los tuzos del Pachuca, también de corazón. Hermano mío de muchos años, gran reportero de cancha, gran reportero también de la televisión, ahí en el estado de Hidalgo. Mi hermano, don Alberto Pérez Landa. Mi Beto, bienvenido, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué placer estar aquí con Abel. Obviamente con el señor Ventura, caray, es decir, el señor Ventura, es decir muchas cosas. Sí, señor. Pero no creas que mucho en el deporte, ¿no? No me fui por esa línea de mi abuelo, pero... No, pero tu abuelo, una institución, lo quiero muchísimo. Fue maestro de todos nosotros. De todos nosotros. La verdad es que me impulsó mucho en los medios de comunicación y hasta donde esté don Jorge Ventura. Y me pongo de pie. Un reconocimiento, por supuesto. Me pongo de pie. Sí, sí, la verdad es que fue un gran impulsor. Y la gente de Pachuca, tú sabes cómo lo quiere, ¿no? Sí. Hizo un programa aquí en el fútbol durante muchos años. Sí, señor. Y fue la cara de la comunicación ahí en Hidalgo. Así que, pues el recuerdo eterno para don Jorge, que fue maestro del señor, de tu servilleta y de todos los comunicadores sobresalientes. Siempre fue con muchas ganas de ayudar, ¿no? No, 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 no. Contar anécdotas de don Jorge, el Che Ventura, nos podemos pasar, no uno. Tres programas. Como diez programas. Qué bárbaro. Sí, pero... Ya tuvimos un programa especial de eso. Sí, sí, sí. Y bueno, qué bonito, qué bonito yo. Y recordarlo siempre es, yo creo que para todos quienes hemos trabajado en la comunicación deportiva, es siempre, siempre grato recordar a un maestro, tan maestro y tan bueno como él. Sí, sí, sí. Bueno, en toda la extensión de la palabra, porque te enseñaba, te educaba, te decía cómo. No, nunca, nunca en la vida lo vi decirle a alguien, no. Siempre nos ayudó. Y apasionado por el tango, por la buena comida, ahora que estamos en un restaurante. Qué bárbaro. Y siempre su programa, ¿no? Este, me ha pedido aventura. Y me dicen el Che. Me llamo Jorge, me ha pedido aventura. Me ha pedido aventura. Y me dicen el Che. Y también con un gran, gran, con una gran alegría de recibir a alguien que sabe mucho de fútbol, que los equipos de fútbol han sido prácticamente su vida también, y que esta tarde nos acompaña con su sabiduría, con su sapiencia del fútbol, habiendo cubierto cualquier cadea de Copas Mundiales y de Champions League. Mi querido maestro, Dante Alejandro Juárez. Gracias. Gracias, profesor. Aquí, Dante. Gracias. Muy contento, muy contento de compartir micrófonos con todos ustedes en este bonito lugar. Sobre todo que es una gran reunión de amigos, donde vamos a recordar un gran equipo que ha hecho historia. El equipo más grande, sin duda. El equipo. El equipo más grande, sin duda. El equipo que ha dejado más satisfacciones a sus seguidores. Sí. Yo creo que hablar del Real Madrid es hablar de historia, de tradición, de leyendas, de cosas muy gratas para todos los mexicanos. Sí, señor. En fin, yo creo que para eso estamos aquí. Y vamos a pegarle, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a disfrutar muchísimo. Con mucho gusto. Es que hablar del Real Madrid, señores, es hablar de un gran señor como lo fue don Santiago Bernabéu, que no embalde el estadio del Real Madrid, allá en la colina de Chamartín, en la antigua colina de Chamartín. Santiago Bernabéu tomó el nombre después del más grande, quizá, de los directivos del equipo merengue. Don Santiago Bernabéu, que si no mal recuerdo, era centro delantero del Real Madrid y golador del Real Madrid. Por favor, ustedes que saben la historia, corríjanme si estoy equivocado, mi querido Dante, mi querido Beto. Sí, yo creo que Santiago Bernabéu es el motor principal, es el eje por el que el Real Madrid llegó a estas alturas, ¿no? Yo creo que acompañado de una visión, de un emprendedor, de un hombre que quiso los colores merengue, que se entregó totalmente a ese público. Y creo que una manera de rendirle homenaje es hacer este tipo de programas recordándolo y recordándolos unos momentos que ha pasado el Real Madrid, gracias a ese señor. Y aparte mezclado con la música, ¿no? Así es. Y fíjate, mi querido, mi querido Eric, estaba recordando con mi Toño, que el maestro Toño Jiménez en el teclado y en la música se me ha entrado el teclado. Oye, sí, caray. No, no, no. Maestro Toño, bienvenido. ¿Qué haríamos nosotros los cantantes sin un músico? Exactamente. Para nada. Nosotros acompañamos al músico, no ellos a nosotros. Y fíjate que le estaba diciendo, cuando estaba reescribiendo con todo el respeto del mundo, esta canción que es famosa del inmenso maestro Don Agustín Lara, el flaco de oro, el flaco de Tlacotalpan. Espero que no vengan en la noche ya que esté en la casa de todos ustedes dormiendo a jalarme las patas. Oye, hermanito del alma, ¿por qué le faltaste el respeto a mi canción para Madrid? Oye, ¿y es cierto que le escribió sin conocer Madrid? Sí, escribió Granada sin conocer Granada, escribió Madrid sin conocer Madrid. Y obviamente cuando todas esas canciones se hicieron famosas. O sea, Granada, tierra soñada por mí. Hay una estatua del inmenso maestro Don Agustín Lara. No recuerdo si está en Madrid o está en Granada, pero lo que sí es que sin conocer esas tierras, lo que es la inspiración tan grande de un hombre que fue conocedor del mundo, a lo mejor sin haber salido tanto a él hasta mucho después. Y sin embargo, su imaginación y su inspiración lo llevaron a escribir y describir musicalmente todos esos lugares tan bellos como Granada y como Madrid. A lo mejor lo Julio. Oigan, ¿pero qué les parece si antes de que empecemos con esta super bohemia deportiva, presentamos a la chef que nos acompaña el día de hoy para... De aquí, de este maravilloso lugar, Coppola Pizza and Video Bar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a James. Ven nomás, ven nomás lo que nos trae. ¿Cómo estás, James? A ver, te ayudo a poner esto acá. Y aquí no me voy a ir, ¿eh? Mira nomás, platícanos aquí a la cámara, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Mira, hoy les traigo la especialidad de Coppola. Coppola es un proyecto de pizza artesanal. Y hoy les traigo la presentación más fina de la casa. Es la pizza mitos, ¿vale? ¿Mito? Mitos. Ok. Ajá. Y lleva acompañada de queso mozzarella, lleva setas al ajillo y un poco de parmesano. También tenemos un traguito que se llama vino tinto de verano. Mira nada más, qué rico. Y con este calorcito que está haciendo. Así es. Está padre, está muy fresco y igual es la especialidad de la casa, tanto como la pizza. Oye, y platícanos dónde están ubicados para que la gente venga a visitarlos. Estamos ubicados en Insurgente Sur 1821, a un costado de la estación de Metrobús Francia, o también pueden llegar en el Metrobús Olivo. A Olivo, claro. O sea, que estamos como a la mitad. No, pues está buenísimo para que vengan. Suburbicación. Y aparte, en este concepto, como ochentas, noventas. No, ¿sabes qué es increíble? Los viniles, ¿verdad? La cantidad de viniles que hay. Digo, para nosotros eran discos de 33. Digo, yo tengo un chulo de esos. No, pero están padrísimas esas colecciones. Pero qué padre, en serio. Y aparte, aquí atrás, Abel, tienen un lugar así como más, este antro así, para escuchar música de esa época, ¿verdad? De los ochentas. Hay que hacer algo, mi querido. Sí, aquí tenemos los fines de semana al DJ. Ahorita, pues, no está presente. Pero él toca toda la música ochentera, noventera. Ah, claro. También ochenterón, también ochenterón. Está medio corrido, sin aceite, pero ochenterón, mi Toño. Lo más padre es que como va la música, van los videos. O sea, que aquí pueden disfrutar. Pueden traer a sus niños, porque incluso han llegado clientes comensales. Qué bueno. También, ajá. Infantile. Van familiar. Infantil, porque si lo traigo a mi niño, lo puedo pasar. Adelante, pueden traer a sus niños, a su familia. Perfectísimo. Y, pues, los esperamos y para que vengan a degustar lo mejor de la casa. Coppola, pizza y video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y ya saben, aquí nos vemos en Coppola. ¡Fuerte aplauso! Mira nada más. Mira nada más. Huele riquísimo. Sí, nada más. Ahorita, si nos mandan unos platitos. Y hablando de Coppola, en estos días cumple el inmenso Francis. Ford Coppola, director de El Padrino 1 y 2 y 3, y Apocalipse, y grandes, grandes películas cinematográficas, 85 años. Mira nada más. Te cuento rápido la anécdota del señor Coppola. Hay una película que se llama Maradona según Custurica. No sé si han tenido oportunidad de verla. Relata mucho la historia de la pasión de Maradona por el fútbol. Y Pachuca fue a jugar contra Boca Juniors, un partido allá de Copa Libertadores en el 2005. Y alguien invitó al señor Coppola y llegó al palco. Y ahí la gente de Pachuca se acercó, lo saludaron. Y él, su target de películas es distinto, ¿no? Pero le gustó tanto lo que vio en la bombonera, que dijo, hay que contar esta historia. Y es amigo de Custurica y le mandó videos, le mandó algunas cosas y le dijo, hay que hacer una película. Y el señor Custurica dijo, vamos a ver la historia de Diego Armando Maradona, que estuvo en ese partido. Había pronosticado, digamos, a Buenos Aires. Estaba el señor Ventura, por supuesto, ahí. Me lo encontré en caminito a don Jorge Ventura, arriba. Estaba don Jorge Ventura haciendo una nota para tu soccer. Y yo estaba en la ventana de Camilito, le digo, che Ventura. Y rápido volteó. Don Jorge nos acompañó en esa aventura. Y Custurica le hizo caso al señor Coppola y realizaron esa película, que si no la han visto, es bastante... Vamos a verla. Bastante recomendable. ¿Dónde la podemos ver? Esa es una buena pregunta. Yo la vi en televisión, pero debe de haber en cualquier plataforma. Si tiene un blockbuster cerca de su casa. No, ya no hay. Algunas de las plataformas se ve. Pero sí, cuenta mucho de cómo él vivía. Él había pronosticado que Pachuca perdía en un programa de televisión por cuatro goles y se dieron el resultado. Entonces, cuando él llega al palco, se sube así y lo agarraban porque ya llegaba muy emocionado. Y cuando cayó el cuarto gol, Maradona, profeta, Maradona, profeta, porque había pronosticado una victoria de 4-0, porque habían perdido 3-1 en Pachuca. Y decía, ¿quiénes son esos guapos del Pachuca que nos ganaron? Acá les vamos a ganar 4-0. Y fue un resultado. Que le pregunten a don Jesús Martínez, ¿quiénes son esos guapos del Pachuca? Que tienen cualquier cantidad de títulos también en el fútbol mexicano. Y la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana. No se ha podido ganar por un equipo mexicano, la Libertadores, pero la Sudamericana la ganó el Pachuca. Así es. Con todo el cariño. Y volvamos al Real Madrid. Volvamos a entrar en materia con este equipo que nació a finales del siglo XIX, ¿no? Y principios del XX. Así es. Así es. Que se le otorgó el título de Real por el rey, ¿no? Sí, posteriormente a su fundación se le otorgó el título. Claro. Y como decíamos aquí con Beto y con todos ustedes, la verdad es hablar del Real Madrid, es una historia apasionante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una historia apasionante porque por sus filas han pasado, no nos podemos pasar. Los mejores del mundo. Los mejores del mundo y además han dejado huella, ¿no? Ejeron una supremacía durante los años 60. Sí, señor. De 1960 a 1960 y... De 1956 a 1960, ganando las primeras cinco Copas de Europa. Seguida. Fue la famosa época de oro, ¿no? De Real Madrid. Totalmente, qué bárbaro. Con jugadores, Beto, no me dejaré mentir, no sé, Di Estefano, Real, Santa María, digo, Paco Gento, que es el único jugador que ha ganado seis Champions en la historia del fútbol mundial. Nada más, nada más, nada más. Y digo, don Héctor Real, ahorita que lo mencionaste, después vino a México a entrenar a los Chivas Reyes del Guadalajara, que no le fue muy bien, pero dejó una escuela mucho, mucho, muy importante. Fíjate, qué cosas, mi querido, mi querido Dante, mi querido Beto, don Ed, Ventura, amigos queridos, dos de los jugadores más grandes que ha tenido el Real Madrid, y lo decíamos hace rato, latinoamericanos, los dos. Sí. Don Alfredo Di Estefano y Hugo Sánchez. Claro. Hablar de ellos dos es hablar de una gloria madridista impresionante. Y bueno, la época de Di Estefano, como tú lo dices, mi querido Dante, fue la época más gloriosa del equipo merengue. Hemos visto videos de esa saeta rubia, que era un jugador que volaba tanto por la banda como por el interior, quizá no era gran gambetero, pero un definidor impresionante. Y que bueno, también ya después, con el correr de los años y los pantalones largos, fue director, director técnico del Real Madrid también. Así es. Beto. Pues la verdad es que sí es hablar del Real Madrid, yo por eso le decía el equipo, ¿no? Y aparte es una filosofía de vida, como dice mucha gente. Yo tuve la suerte de ir al partido de despedida de Hugo Sánchez el 29 de mayo en el 93. Allá una despedida maravillosa, como correspondía para, así despide el Real Madrid a sus grandes leyendas, con su anillo de diamantes, metió tres goles. Los titulares de los principales diarios, el diario Marca, Olé, aún le quedaban goles contra el campeón de Europa, que era el Paris Saint-Germain, en esa ocasión. Sí, señor. Y de las cosas que se pudieron ver ahí, Sanchis, que lo mencionabas, bueno, Sanchis ya estaba retirado, ya no podía ni siquiera traer las calcetas abajo, estaba gordo. Y le decían que si ya quería salir, decía, no, yo no me voy de la cancha hasta que no le dé un pase a Hugo Sánchez. Entonces, desbordó por la banda, metió un centro y Hugo tiró una tijera. Imagínate lo que significó eso, ¿no? Sin duda un equipo lleno de leyendas, ¿no? Se caía el... Y el Bernabéu, cuando acaba el silbatazo final, apagan las luces, estrellas, las luces eran en forma de estrella, y dio el camino Hugo Sánchez a toda la cancha, besó el césped. Y la verdad es que es un momento inolvidable, ¿eh? Yo creo que es una de las grandes despedidas, porque muchos... ¿Cómo se fue Messi del Barcelona? ¿Cómo se han ido también algunos otros jugadores? Es una tristeza, ¿eh? No, aparte, grandes leyendas, igual como estaba investigando ahí, Juanito, ¿no? Claro. En el 77, y que ahora, después de que ya no está, porque creo que tuvo una muerte medio trágica ahí, estaba viendo que en el Bernabéu, en el minuto 7, toda la gente siempre grita, Illa, Illa, Juanito, maravilla. Sí, 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 sí. Todavía tiene la dicha, ¿no? De que se le recuerde. Exacto, en cada partido, en cada partido sin falta que se hace en el Bernabéu. Claro, saben que siempre hemos definido que la música es la memoria del ser humano, pero también el deporte. Tus épocas que viviste como aficionado, como jugador, practicante de cualquier deporte, definen mucho de tu memoria. Qué bonito que podamos recordar a todos esos grandes jugadores que nos dieron tanta felicidad, tanta satisfacción. Le vayas al equipo que le vayas desarrollando su fútbol, desarrollando su deporte. Qué bueno que allá, en el minuto 7 en España, en el Bernabéu, a Juanito lo recuerdan siempre con eso, ¿no? Oye, y aparte, digo, ya cambiando un poquito, tantos cantantes españoles, ¿verdad? Que tuvieron un montón de éxito, sobre todo aquí en México, yo creo. Bueno, en todo Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y uno de ellos, el inmenso Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. Que fue portero del Real Madrid. Sí, jugador del Real Madrid. Jugador del Real Madrid y que no siguió, que no siguió precisamente su carrera por una lesión que no recuerdo si fue en la cadera o en la espalda. Al parecer fue en la columna y se quedó año y medio paralítico. Sí, sí, sí. Pero qué favor nos hizo, ¿no? Con la música. Oye, aparte, durante esa recuperación, compuso una canción. Sí, señor. ¿Cómo se llamaba la canción? La vida sigue igual. La vida sigue igual. ¿La cantamos o qué? Por favor, no. Venga. Hacenlo usted, maestro. Y aparte, me la acabo de aprender. El señor Eric Ventura. Eh, saludita. En Bohemia Deportiva. Si se me va, ¿me acuerdas? Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros lloran. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Plenas sin glorias, guerras sin paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se bailan. Otros que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Ya, 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 maestros. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por quién vivir, por quién luchar. Y siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se paran. Otros que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Totalmente, totalmente. Y eso es una verdad muy grande porque, bueno, estábamos hablando de las estrellas que le dieron realce al Real Madrid en épocas pasadas, 50, 60, 70, la época de Hugo. Y yo quisiera que ustedes me platicaran, mi querido Dante, mi querido Beto, de algo que ya mencionamos en la canción que reescribimos. Y cuántas no nos echamos, ¿verdad, mi Beto? Sí, sí, sí. De esas, que fue la quinta del buitre. Sí, sí. Esa quinta del buitre que era famosa junto con Hugo porque eran cinco jugadores que envolvían con su juego a los demás equipos y que justo Hugo Sánchez, con sus remates, le daba la cereza del pastel, ponía la cereza del pastel a todo ese sistema ofensivo del Ovenhacker que era increíble. Sí, yo creo que el público mexicano recuerda con mucho cariño ese tiempo. Yo les aseguro que mucha gente esperaba el sábado o el domingo. Sí, señor. Apurarse a hacer sus cosas para estar en casa, para ver el juego. Y cuando no lo veías, lo primero que hacías era tratar de enterarte qué había pasado con Hugo. Claro. Porque Hugo demostró que es un triunfador, porque llegó al Atlético de Madrid, triunfó a pesar de todos los problemas que vivió, se regresa para la negociación para que se vaya al Real Madrid y llega como un triunfador. Llega como un triunfador que hasta la fecha, yo creo que sí, Cristiano Ronaldo ha hecho cosas importantísimas, pero yo creo que Hugo, Hugo, por eso es el número uno, porque estuvo en el equipo número uno del mundo. Yo creo que, ¿tú qué dices, mi Beto? No, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí dejó una huella muy profunda. Cuando viene a los eventos del Salón de la Fama y antes a los congresos, vino Arrigozaki hace algunos años. Y lo primero que dijo, llegando a México, en el aeropuerto, lo fuimos a esperar y preguntó por Hugo Sánchez. Y le decíamos, ¿por qué pregunta por Hugo Sánchez? A lo mejor igual puede ser porque viene llegando y dice, no, no, es el mejor delantero que he visto. Y le digo, pero si usted estuvo con Van Basten en el Milán. Y me dijo, pero Van Basten se rompía. Dice, Hugo no tenía lesiones. Esa era la gran diferencia. Y hubo partidos memorables entre los dos equipos, pero sí, a mí me brincó eso, ¿no? Que un tipo tan icónico para la historia del fútbol de Europa y para el Milán, lo primero que hizo poniendo un pie en México dijo, ¿y Hugo Sánchez? Y la verdad es que fue emocionante porque decía que él prefería a Hugo porque no se lesionaba. Y fíjate, y Van Basten es un monstruo también. Significativo lo que dijo Arrigo Saki, que bueno, se atravesó en esa época importante del Real Madrid y no lo fue el campeón de Europa, pero lo que acabas de decir, mi querido Beto, que dijo Arrigo Saki, de Hugo Sánchez, es muy cierto. Hugo, a Hugo no lo retiraron las lesiones. A Hugo lo retiró el tiempo. Que a ninguno nos perdona, pero qué significativo también eso que dijiste, que Sánchez dijo, es que todavía le sobraban goles y le quiero poner un gol. Cierto, a Hugo lo respetaron las lesiones, que yo recuerdo no tuvo una así de ligamento cruzado o algo así. Oye, una pregunta, ¿qué es más común que se lesione? ¿Un portero? Yo siento que se arriesga un poco más a lo mejor al aventarse, o un jugador como tal. Yo creo que un jugador de campo, ¿no? Sí, un jugador de campo. Sí, se lesiona más que un portero. Sí, claro. Sí, sí. Tobillos y rodillas a los jugadores de campo. Y es muy común, por desgracia, que les suceda. Así estén súper bien preparados. Decía un buen amigo, mi querido Pepe Espinosa, escenador de fútbol americano y de básquetbol y de muchos deportes. Y gran comunicador. Y gran comunicador, mi querido Padre Pepe Espinosa, que las piernas del ser humano no están diseñadas para ciertos movimientos, están diseñadas para andar hacia adelante. Sí, sí, sí. Y en el fútbol y en el fútbol americano, en el básquetbol, casi en todos los deportes, siempre le exiges a tus rodillas y tobillos que hagan movimientos para los que no están diseñados. Antinaturales. Totalmente antinaturales. Por eso son tan grandes los futbolistas. Y bueno. Son grandes figuras. Suelen suceder las lesiones, pero lo importante de todo esto es que hoy, por hoy, la medicina ayuda tanto a la recuperación de esas lesiones. Y hay medicinas fabulosas. Mire, maestro, yo lo veo que ya usted está sediento. Total y absolutamente. Muy bien. Ahí para aclarar la garganta. Exactamente. Muchas gracias. Perdón, ya le tiré ahí. No, no, no. Está bien, está bien. No pasó nada. Para el recuerdo. Esa es la mejor medicina. Exacto. Y la medicina avanzada. Esta y un beso de mamá. Con eso curas todo. Ah, bueno. Algún día harán un programa de Javier Aguirre. Como lo dicen las conferencias del Vasco, ¿no? Dice un whisky y a dormir. Y a dormir. ¿Cuándo habías ido así una buena deportiva? ¿Dónde pudieras tomar acá? Javier Aguirre. Salud a todos. Salud, maestro. Por mucho éxito de la bohemia. Muchas gracias. Salud. Salud a todos, familia. Salud a tus encasita ahí. Lo que estén tomando. Salud, producción de Ergo Films. ¡Ea! Pero, ¿sabes qué? Algo de lo que mencionaban ahora es que creo que sí. Digo, yo estaba muy chiquito, pero disfruté maravillosamente esa época de Hugo. Es mi ídolo. Tuve la suerte de tenerlo en Pachuca y verlo en Celaya. Porque ahora que está de moda el Inter Miami con todos los exjugadores que están acompañando a Messi. Bueno, pues el primero fue los todos de Atlético Celaya. No me acuerdo el nombre del presidente del equipo de origen español. Sí, un señor. Pero juntó, trajo a Butragueño. Trajo a Butragueño para que cabezara el proyecto. Después a Hugo y a Mitchell. Y se juntaron ahí. Y la verdad es que fue maravilloso. Una vez en el Miguel Alemán, un partido contra el Atlas de Ricardo Lavolpe. Una jugada emblemática. Despeje Manuel González, que era el portero. La baja Hugo con el hombro. Se la da a Mitchell. Se la regresa a Butragueño. Viene el centro y la remata a Hugo de tijera. Y ya les imaginan cómo le fue a festejar a Lavolpe, ¿no? La gente de Miguel Alemán decía, queremos quemar el estadio. Y vimos un gol del Real Madrid en la unidad deportiva de Miguel Alemán. Era una locura. Y si no mal recuerdo, Celaya jugó una final. Contra Necaxa. Con el Necaxa. Que Emilio Butragueño remató. Y la metió al poste, a la base del poste. Y por esa cuestión, por milímetros, ¿no? Fue campeón en el Celaya. Aquel Celaya, ¿cómo se llamaba ese señor? Ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero era un señor muy buena persona. Español. Que invirtió su dinero en el Celaya. Que por desgracia no tuvo el respaldo financiero. Pero que nos dejó una época. La época quizá ya, digámoslo así, con todo el respeto mayor de los madridistas. De los grandes madridistas que vinieron a jugar. Que vinieron a jugar a México con Hugo Sánchez. Y además Hugo Sánchez motivaba a sus compañeros. Tuvo grandes compañeros. Estaba Camacho. Estaba el mismo Sanchis. Sí señor. Gordillo. Gordillo. Martín Vázquez. Que luego vino aquí Martín Vázquez. Sí, así es. También. Sí, también. Bueno, en ese partido de homenajes. Ahora que es el presidente. Bueno, el director deportivo de Tuchivas. Hierro estaba muy emocionado de compartir. Compartió cancha con Hugo Sánchez en el Real Madrid. Así es. Cierto, cierto, cierto. Bueno, de mis chivas y de Hierro ya tendremos oportunidad. Hierro futbolista fue... No se crean que me tienen tan contento. Oye, un fanático del Atlético de Madrid. ¿Sabes quién era? Rafael. Ah, sí. El cantante Rafael. Y aparte... El divo de Linares. El divo de Linares. Por una canción que mi querido Abel ahorita nos va a interpretar, resulta que esta canción se cantó en el Mundial de Qatar. Cada vez que había un gol, la gente decía, ¿qué pasará? Qué misterio. Fíjate, ¿qué dato acabas de tener? Mira nada más. Y dices que el apellido no te ilustra, Miguel. ¿Qué barba eres? Me está mandando informaciones. Ya tenemos un contacto ahí. Totalmente de acuerdo. Tu abuelo. Tu abuelo debe estar orgulloso por todo lo que nos está diciendo. Pero ¿sabes qué? Es lo que decían hace un rato, ¿no? La música. Recordar es vivir y todos queremos vivir más, ¿no? Entonces, los jugadores que dejaron su huella profunda en equipos como el Real Madrid, sus nombres vivirán por siempre, ¿no? Y las canciones como esta se quedan para siempre, ¿no? Y aparte que en un Mundial se toca esa canción en cada gol. Imagínate nada más. Por eso el éxito de la bohemia deportiva, caramba. Y de aquellos años también. Miren, qué padre volver a recordar todo eso que es tan importante, tan fuerte. Eso lo estamos viviendo. Me está diciendo aquí la producción que Enrique Fernández Prado. Enrique, no de Enrique Fernández. Con Enrique Fernández, claro. Muchas gracias, señor productor. Aquí tienen toda la información al momento. De esos directivos ya no hay, ¿eh, Bel? Ya no hay. Y de esos productores tampoco. No, 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 tampoco. Estos no los tienen en el Real Madrid. No, no, no. Pero hoy que está el tema de la selección, que ya nadie protesta, ya no hay Rafaeles de Brija, ya no hay presidentes como esos. No, ya no hay de esos. Justino Compeán todavía fue de los últimos, Billy Álvarez. Y luego, bueno, ya tendremos oportunidad también de platicar de la selección nacional, que también tengo su capítulo para ellos, ¿eh? Vámonos entonces, mi querido Toño, con una enorme canción que cantara el divo de Linares. Oh, de Linares. El divo de Linares. Ni una más, ni una más. Rafael. Rafael. Salud. Rafael Marto Santos. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¡Vamos, decimos! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi granote. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. La, 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 la Todo está oscuro Y sin hablar Sus pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conocé Será, será Esta noche ideal Que ella nunca se olvida Caminaré Abrazado a mi amor Disfrutando la vida Olvidaré Las tristezas y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Mi gran noche Mi gran noche Del Divo de Linares Como las noches Como las noches que tuvo Hugo Sánchez Como las noches que hoy Tiene Vinicius Claro Vamos a platicar del Real Madrid De ahora Y también De ese gran técnico Que para mí es uno de los mejores Del mundo y de todos los tiempos Que es Carlo Ancelotti Sí, don Carleto Ancelotti Bueno, ya viste que abrió el paraguas Pep Guardiola, ¿no? Dijo No se le puede ganar dos veces Al Madrid en una Champions Previo a lo que es este Este gran partido Entonces Ya se está justificando Por si no gana Es imposible ganar a Madrid Dos veces en una Champions Oye, aparte es el equipo Que más títulos tiene, ¿no? De todo, ¿no? Sí 14 Tiene 14 Champions 14 Champions 35 ligas Y Y cinco veces campeón de Sí, señor Intercontinental Nada más Digo Dos copas de la UEFA, ¿no? Sí Una de ellas con Hugo Es un Que nunca fue campeón de Europa Ni hablar Sí, desgraciadamente Se topó en el camino Precisamente con el Con el Milán de Saki Que tenía, no sé A Gullita A Ríjara A Tazotti ¿Se acuerdan de aquel que le dio el codazo a Luis Enrique en 94? Cierto, sí Mauro Tazotti Sí, sí Estaba Don Adoni Parece Colombo Este Maldini Bueno, es que Como decía Loven Hacker Señores ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué equipo es? Sí, sí, sí Qué varón Una máquina Una máquina Pero era un fútbol Que nada más de recordarlo Te emociona Por la calidad de fútbol que era Y no está tan lejos Era hace 20 años, señores Sí, claro O sea, y hoy es diferente Sí, pero si mucho me apuran Yo prefiero ese fútbol Claro Yo prefiero ese fútbol Era, todavía tenía toques artísticos Ese fútbol Sí, bueno Hoy por hoy es mucho más físico Y no es de meditarlo Tiene demasiado, demasiado Que ofrecerse el fútbol Pero aquel fútbol Digo, 12 goles de chilena De Hugo Sánchez, señores Que de plano la patentó Y digo, también Ronaldo Cristiano Ronaldo Cuando hace un gol de chilena Sí, lo magnifica Lo que crea de acuerdo Pero Hugo las patentó Y lo que son las cosas Fíjate, yo creo que Sin ponerle bandera ese gol El gol que anotó Frente a Logroñés El de Logroñés Yo considero que El de Logroñés Es la mejor chilena del mundo De toda la vida De toda la vida Yo creo que está en el top 10 De los goles De la historia del fútbol Sí, señor Porque la verdad La plasticidad Con la que ejecuta Esa chilena Es que es perfecta Es única Además, se quedaba a entrenar Hugo Siempre Sí, señor A entrenar Desde jovencito Desde los Pumas Desde los Pumas Bueno, es que eso le ayudó mucho El tema de la gimnasia De su hermano De su hermano O sea, creen que era Como más de disciplina Que tenía Sí, claro ¿Y qué jugador podrías Ahorita comparar A lo mejor con Hugo? Con Hugo ¿Hay alguno que le llegara? Mira, yo creo que Cristiano Ronaldo Es un tipo también Sí, es importante Es muy completo Pero te quedas con dudas Pero yo me quedo con Hugo Pero yo me quedo con Hugo Yo también me quedo con Hugo Los juntaron Hace algunos años Cuando Antes de que viniera Esta gran época De Messi Y de Cristiano Estaba el récord Que fue de muchísimos años De los 38 goles de Hugo Que por cierto Ahí en este estadio de Boca Me decía Diego La Torre Es un fenómeno 39 goles A un solo toque Exactamente Ningún futbolista en el mundo 39 goles A un solo toque Penales, tiros libres Boleas de cabeza Todos a un solo toque Dice Eso es un fenómeno Dice Nadie lo ha hecho Y ahorita que lo mencionaste Los tiros libres Porque nos acordamos De las chilenas De acuerdo Pero los tiros libres también Y hoy en este fútbol Señores a nivel mundial ¿Quién carambas? Tira Tira como ellos No hay tiradores de tiro libre Hay uno que le hizo A las palmas Ah sí Y en la Tuve la suerte De estar en la final De Kiev Y se le acercó Roberto Carlos Y lo saludó ¿Quién? Hugo iba de ESPN Y tenía una posición en cancha Se acercó a saludarlo Zidane Cristiano también lo saludó Y Roberto Carlos le dijo Yo sé que Mucha gente recuerda El gol que hice en el mundial ¿No? Pero el que le metiste A las palmas Y es un gol Sin ángulo Es en el costado izquierdo De la cancha Le pega y entra Es espectacular Y para que un tipo Como Roberto Carlos Te lo reconozca No, no Es impresionante Claro Impresionante Roberto Carlos Obviamente El lateral Que también fue jugador De Real Madrid Claro Pero para mí Ha sido Es más Yo creo que Brasil Ha tenido los mejores laterales Sí Del mundo De Cafú y Roberto Carlos Y Roberto Carlos Desde Yo creo que desde Yalma Santos ¿No? Sí Yalma Santos Carlos Alberto No estamos hablando Cafú Es que qué barra Yosimar No sé Y ahora que hablaban Lo de Cristiano Bueno, cuando rompe el récord Estaba por hacer los 38 goles De Hugo Sánchez Lo sentaron Platicaron Y hablaban ¿No? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué te gusta? Y decía Hugo Si yo hubiera tenido La potencia Que tenía Cristiano Ronaldo A lo mejor meto Otros 80 goles Pero Con toda su potencia Cristiano Pero se lo reconocía ¿No? No ha metido Tantos goles de chilena Como Hugo No, no, no Es lo que le decía Cristiano Más joven obviamente Llegando al match Serviante Dice yo El día que hago Una chilena Como la que tú hiciste Ante Logroñez Porque lo sabía perfecto Yo me voy del fútbol E hizo una muy parecida Contra la Juventus Pero no Con la ejecución Es que es la chilena Perfecta Un remate de chilena Obviamente tiene un mérito Impresionante Porque Saltas Con la misma Con la misma pierna Que brincas Para tomar impulso Con la misma pierna Rematas Eso es algo Importantísimo Pero lo que mencionaban Era que Él era como Bueno Aparte de futbolista Era como más Lo llevaba su hermana Este Al comité olímpico A trabajar en gimnasia Era muy acrobático Y eso Pero lo que Lo quería siempre Enfocado al fútbol O fue una cosa Que se dio Él ya de por sí Era elástico No, no, no Le ayudó la hermana Porque le gustaba Siempre fueron deportistas Le dice Acompáñame Hugo Aquí al comité olímpico Y empezó a practicar gimnasia Sin saber que eso le iba a ayudar Un montón Para el tema de la chilena Y el festejo La marometa que hace También es espectacular Para mí Hugo Y el Real Madrid Debe Debe de reconocerlo Porque he visto Que de repente No, no Está ahí Tiene su espacio Y los botines de oro Ahí están Los grandes jugadores Del Real Madrid En la lista De algunos madridistas Se olvidan de Hugo De repente Yo creo que no deben De olvidar No, no, no Tiene su lugar Estelar Ahí en la sala De trofeos De Real Madrid Está su botín de oro Que igual lo ganó Con los 38 goles Al igual que Risto Stoichkov Y Stoichkov siempre Cuenta esa anécdota Dice Bueno, yo jugaba en Bulgaria Dice Si Hugo hubiera metido Jugado en Bulgaria Mete 500 goles No es lo mismo Metérselos a los equipos De Bulgaria Que meterlos con el Real Madrid Entonces Sí se veía su lugar Y Martín Einstein Que es periodista de ESPN Acaba de Hace El año pasado Le decía a los niños ¿Cuál es el mejor gol Que recuerdas del Real Madrid? Y entonces empezaban A hablar de las chilenas De este No, no, no Los goles recientes Los cabezazos de Ramos Lo de Luka Modric Y dicen A ver qué te parece este gol Y le ponían Porque se cumplió El aniversario Del gol Y los niños Veían el gol Y abrían los ojos Y dicen No, este es el mejor gol De Real Madrid Es el mejor gol Pero los niños De 7, 8 años Abrían los ojos sorprendidos Porque es una Ejecución espectacular La época Siempre se habla Que jugadores como ellos Son adelantados A su época Realmente es eso Realmente es así Sí, yo creo que Hugo tenía Aparte, yo creo que La mentalidad de Hugo Sánchez A mucha gente Le cuestiona su carácter Pero vamos Yo creo que Cuando tienes que ser Presumir de algo Pues lo tienes que hacer No, claro Yo creo que No se ufana de algo Que no consiguió Porque lo consiguió todo Totalmente Es que lo consiguió todo Menos ser campeón De la Champions Pero prácticamente Lo consiguió todo Y campeón del mundo Con México Tampoco pudo ser Ahora, aquí en México Yo creo que La asignatura que le quedó pendiente Fue la selección mexicana Pero también Hubo un trasfondo ¿No? Porque vamos En 78 Iba muy jovencito Demasiado En 82 No se eliminaron En 86 Había mucha grilla En 90 Los cachirules En 94 El señor Mejía Varón Se quedó con los cambios Con los cambios Y hasta la fecha No los regresa Ya no lo mandan a las tortillas Porque se quedan los cambios Oye, ¿qué les parece Si cantamos otra canción? Por favor Vamos a cantarla juntos Para allá iba yo, señor Esta canción Fíjate Este cantante Que también tuvo una vida Muy corta Nino Bravo Ah, claro Nino Bravo Él era del Valencia Y estamos Interpretando canciones Mi querido Erika Amigos queridos Precisamente De cantantes españoles Que a México Le dejaron un legado Mucho, muy importante Y que vivimos Sus canciones En la misma época Gloriosa Exacto Que estamos viviendo Y reviviendo Del Real Madrid Esperando Que sean de su agrado Eso que cantar El inmenso Nino Bravo De vida muy corta Pero de memoria Muy larga Maestro Erick Ventura De por qué te estoy queriendo Ay, ay, ay No me pidas la razón Si yo mismo no cumpliré Por mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con rabia y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Oh, Eric, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Ay, ay, ay Señor Eric Ventura Maestro del canal Sí, señor Por eso Salud por eso Saludcita por eso Y al maestro Saludcita, saludcita Toño ¿Qué haríamos sin ti, mi Toño? En serio, ¿eh? No, mejor contigo Mejor contigo, mi Toño Serían tan amables De regalarnos Otra medicina Si se puede Qué maravilla Esto sí es una bohemia ¿En dónde había sido Que te dieran de tomar Mientras estabas platicando? No, no, no Ningún lugar Es mi primer bohemia No, no, maestro Usted está tomando Muchas gracias Ah, está bien Muchísimas gracias Maestro, si se puede Pero por favor Aunque sean las de la felicidad Las cositas de la felicidad Cómo no En recuerdo de la carrera de Hugo Y del Real Madrid No, qué bárbaro Oye, yo por eso Le platicaba a Abel ¿Cómo aquí abajito? Previo al programa Que en ese homenaje Que le hacen a Hugo Sánchez Allí en el 93-29 de mayo Plácido Domingo Cantó la canción Con la que abrimos el programa Y le cambiaba La letra un poquitito Porque le decía eso Y vas a ver Lo que es Canela Fina Y armar la tremolina Cuando llegues al Madrid Y ahí se le salieron Y ahí se le salieron Las de Remy Oh, cómo no Al señor Plácido Domingo Es que mira Entre la música El deporte Son pasiones De la mano Totalmente Es que van siempre De la mano Música y deporte Siempre han sido Almas gemelas Siempre han sido Movimiento Siempre han sido Ritmo Las dos Caray Las niñas Que hacen Las evoluciones En los Juegos Olímpicos Claro Cuando Hacen los ejercicios En el piso Siempre tienen Que tener Un Acompañamiento Acompañamiento musical Claro Yo me acuerdo Mucho Del icónico De Vera Kaslavska En 1968 Que hizo Sus evoluciones Con el Jarabe tapatío Música mexicana Fue algo Impresionante Y por eso La música Es más Cuando Yo Los primeros Los primeros Videos Que vi Musicalizados Fue cuando Lin Swan Hablando de fútbol Americano Que al rato Vamos a hablar De fútbol Americano Lin Swan En una Recepción Que hace Lin Swan El receptor De los aceros De Pittsburgh Ganadores De cuatro Supermolos Legendarios Toma una Baja una pelota Prácticamente Del cielo Y la Y la Combinaron La amalgamaron Con el Vals De las rosas Porque Lin Swan Era De niño Practicaba El ballet Y eso Le dio Tal elasticidad Que llegó A ser Lo mismo De Hugo Oye Y porque no Hacen una escuela Donde les den Ballet Gimnasia Y ya después Los metan Al fútbol Oye Muchas gracias Podrían ser Unos super Atletas Acróbatas Y ya Es que hoy Por hoy Yo creo Que los atletas Los jugadores De fútbol Si son realmente Mucho más Atletas Claro Hoy Por la demanda Tan grande Ya si no eres atleta No puedes ser Es que no puedes ser Futbolista Pero también Estoy notando Algo que habéis Que ustedes Saben de De fútbol Y me hubiera gustado Preguntárselo a tu abuelo Mi querido Eric Los jugadores De fútbol Antes duraban más Hoy la demanda De partidos A nivel mundial Es increíble La intensidad Con la que se juega Es increíble Y las carreras Se están acortando Eso es algo Que O sea Se acaba Y se desgastan más Sí Porque Hay partidos Por lo menos Hay dos partidos Importantes Por semana Y la Y la Y sobre todo El fútbol europeo Que aunque estén Cerquita Y los Y los viajes No sean tan largos De todas maneras Desgastan Porque son Dos juegos por semana Y entrenanle también Sí Es muy duro Tony Kroos Acaba de regresar A la selección Que también es jugador Del Real Madrid Acaba de regresar A la selección De Alemania Pero él precisamente Había dicho No más Porque entre Competencias de clubes Y partidos De selección No se puede Es increíble La cantidad de partidos Que juegan Y de repente Uno por Fin de semana Media semana Y ahora Por ejemplo Que el Real Madrid Se va a dar un tiro Durísimo Con el Manchester City Bueno El Real Madrid Tiene un colchoncito De puntos Que a lo mejor Le permite Llevarlo con un poco Más de tranquilidad Y un cuadro alterno Y darle todo A la Champions Pero en la Premier Está en tercer lugar El equipo de Guardiola No se puede Dar un respiro Porque le va a ganar Jürgen Klopp Y el Liverpool Y si no hay Estelar Entonces Es mucha La presión Y la demanda Es muy demandante Si aquí En el fútbol mexicano Es demandante Porque a mí Me parece Una aberración Que haya Y ya lo Platicaremos En su tiempo Dos torneos Y dos campeones En un año Ya lo platicaremos En su tiempo Pero es Súper demandante Súper demandante También El fútbol mexicano Algo de lo que Me tuve la oportunidad De platicar con Hugo Cuando estaba En el Celaya Es que disfrutaba Ese momento Que vivieron en Celaya Lo disfrutaron mucho Y lo platicaba Su esposa Dice Cuando eres jugador Del Real Madrid Eres profesional 24-7 O sea No tienes un segundo Para no ser un jugador Del Real Madrid Y ahora que estamos En Celaya En la Liga MX Bueno Los jueves Salimos a cenar La esposa de De Mitchell La esposa del Buitre Y no sabes Las horas que hacen De Bohemia Tomándose una copa De vino Cenando todos juntos Y recordando Sus hazañas En el Real Madrid Eso no se los permite El jugador Real Madrid Es 24-7 Profesional Oye Yo tengo una pregunta Ustedes que son expertos En esto También había una liga De baloncesto ¿Verdad? Sí, claro Real Madrid también es multicampeo Salieron en 1931 Pero si sigue todavía Sí, claro Claro Y son icónicos Ellos son los expertos Son icónicos Los También hay clásico Real Madrid Barcelona Se ponen Pero no nada más De básquet De balonmano Hasta de water Es otra cultura Del deporte Es otra cultura Totalmente No por nada No por nada Es la liga más grande Del mundo Y el club más grande Del mundo Caballeros Yo quiero recordar Un gol Que para mí Aparte de Logroñez Del gol de Logroñez De Hugo Es uno de los goles Más bellos Que yo haya visto Por algún jugador Del Real Madrid El centro precisamente Roberto Carlos Bombeadito Y el remate de Zidane Baja Y Zidane nomás Lo miró Se tomó una copita Y dijo ¿Saben qué? Ahí les voy El gol de volea Más hermoso Que yo haya visto Sí, claro Con ese gol El Real Madrid Venció Al Bayern Leverkusen Sí, señor Y obtuvo La Champions Yo creo que un gol Que también También queda En la memoria Y vamos Creo que aquí Todos somos madridistas Yo no Pero Yo no Pero Yo no Pero vamos Yo creo que Era lo que decíamos Al principio Hablar del Real Madrid Es hablar de Un equipo Que ha dejado Constancia De su calidad En cualquier Momento De la historia Del fútbol Y eso hay que Reconocerlo Yo creo A mucha gente Le cuesta Reconocerlo Pero Los números Ahí están Es que no debería De costar trabajo Reconocer Algo tan grande Algo que te dio Tanta felicidad Y que ellos Como jugadores Trabajaron Precisamente Para hacer Una leyenda Para hacer de un equipo Con esa grandeza Con tantos Con tantos campeonatos Sencillamente Hacer Algo Que nos hace feliz Recordar como esta noche De bohemia deportiva Caray No bueno Yo creo que Nos va a hacer falta Queda para otro Mucho más programa Porque con todas Estas anécdotas Queda para otro Como que ya nos vamos Si apenas acabamos De empezar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Esto que interpretara Dani Daniel Ah que bonito Y también Julio Iglesias Y sobre todo Por una razón Muy importante Que el Real Madrid Y todos los equipos Tienen Porque también Aman a una mujer Que no haremos Todos los del Real Madrid Todos de América Todos los de Barcelona Se sufren el fútbol En el deporte En general Y con las mujeres Exacto En el fútbol Le va al Barcelona Pero en casa Es del Real Mandil Es del Real Mandil Eso siempre Yo lavo los trastes Siempre A mi me encanta Muchísimas gracias Vamos a cantar esto Señor si eres tan amable Vamos a cantar esto maestro Claro Ok Que dice así Maestro A ver el canal Para el canal Le da a mi Daniel Por el amor De una mujer Jugué con fuego Sin saber Que era yo Quien me quemaba Bebí en las fuentes El placer Hasta llegar A comprender Que no era Mía Quien amaba Por el amor De una mujer He dado todo Cuanto fui Lo más hermoso De mi vida Más ese tiempo Que perdí Ha de servirme Alguna vez Cuando se cure bien Mi herida Todo me parece Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidarla Un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Por el amor Por el amor de una mujer Llegué a llorar Llegué a llorar Llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se veía Rompí en pedazos Rompí en pedazos Un cristal Dejé mis venas De sangrar Pues no sabía Lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo Cuanto fui Lo más hermoso De mi vida Más ese tiempo Que perdí Ha de servirme Alguna vez Cuando se cure bien Mi herida Hoy todo Me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Yo podré olvidarla Un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca De la ayer De la ayer De la ayer Muchísimas gracias Aficionados Y melómanos Sí, señor Muchísimas gracias A nombre Del señor Dante Alejandro Juárez Y Dante Muchísimas gracias De mi hermano Don Alberto Pérez Landa El maestro Toño En el piano El maestro Abel Canán Y el señor Don Eric Ventura Bajo la producción Del señor De Ned Orsi Y de Carlos Cuevas Jr. Ergo Films Muchísimas gracias Buenas noches Gracias Gracias, gracias Gracias